Eso es para loco No hay que decir nada lo que hay Creo que no estás loco Esto está malo No hay que decir nada No hay que decir nada Bueno, tengo que decir algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.